Yuribet Cornejo y Armando Paredes fueron al concierto cada uno por separado. ¿Acaso se encontraron dentro o qué mismo pasa? ¿Quieren ver lo que sucede? Ahora, ahora, ahora. Llegaron al concierto de Romeo Santos por separados y encendieron la polémica. Yuribet Cornejo y Armando Paredes, quienes estuvieron en el Ojo del Huracán hace un par de días cuando aparecieron juntos en un karaoke, estuvieron en la mira del público, quienes querían ver qué mismo es lo que pasa entre los dos. ¿Por qué vino solita? ¿Por qué vino solita? No, mi hermana está por allá y hay unos amigos. ¿El suyo? ¿Cuál? ¿El suyo con el que está? ¿Cuál de todos? Besos. ¿Para quién? Gracias por el cariño y por el apoyo. ¿Qué si te las pasas con tu ex? Amor y paz, siempre, con todos. Tu corazón no tiene dueño todavía. Gracias por el apoyo. Pero no tiene dueño todavía tu corazón. De mi familia. Ahora eres exquisito, ya no quieres así darle corazón a cualquiera. Júbete mucho. ¿Con quién llevas el concierto? Con mi novia, ¿por qué? ¿Dónde está su novia? Por ahí. Porque por ahí fue que vi a Yuribet corriendo. No, no puedo decir eso, ¿no? La vi a Yuribet corriendo y le pregunté por ti y salió en precipitada a Puga. No, no, está con mi novia tranquilo, disfrutando. ¿Y por qué no está tu novia contigo? Está por aquí, pero no. ¿Viene la cámara? A ver, yo la veo por allá. No, estoy disfrutando del concierto. Estoy disfrutando del concierto. ¿Estás agachatito? Negativo 10-14. Estoy disfrutando del concierto tranquilo. O sea, usted ya no es travieso ahora. No, no, súper tranquilo. ¿Ya lo atravieso quedó atrás? Sí, ya quedó atrás eso. Ahora con su novia que no está aquí, ya usted dice que está aquí. ¿Ya va para serio o no? Sí, muy bien, disfrutando del concierto. ¿Con tu novia ya sientas cabeza o no? Sí, estoy muy tranquilo, muy bien. Y bueno, lo que pasa entre Yuribet y Armando Paredes es que hace un tiempo ambos hicieron, aparecieron las redes sociales haciendo un karaoke. Entonces en ese momento se especulaba que Armando le habría estado tratando de lanzar el lanzol a ver si picaba a Yuribet. Pero en su momento, Armando, en una entrevista que dijo, dijo que nada que ver. En todo caso, pues, la sospecha fue porque ambos entraron al concierto solos. Y al momento de yo preguntarle a ella con quién venía, me dijo, Yuribet me dijo que no, que ya estaba solita y nada que ver. Y después al resto entró también solo Armando y yo le pregunté a Armando, ¿con quién viene? Y se mataba de risa. Más tarde Armando aclara porque efectivamente estaba con una chica que dice que es su enamorada y por eso es que ella sale con él, pues, ¿no? En el final del video. En cuanto a Yuribet, pues, está tranquila, dice que no quiere nada con nadie, ya perdonó todo el pasado. Recordemos que con Urejuela, pues, se disgustaron, se pelearon a lo grande y las cosas, pues, fueron un poco fuertes, ¿no? Pero ya parece que han hecho la paz. Lo cierto es que esta pareja siempre nos tiene en el ojo del huracán. O sea, no la pareja como pareja, sino los personajes. Porque Yuribet es un personaje muy querido, muy mediático. Ahora está en ese realista de baile que el mundo la adquiere, la mira. Y en cuanto a Armando Paredes, pues, también. Armando Paredes, el travieso, Paredes dice que ya no está travieso y que esta nueva muchacha es quien ha robado su corazón con 50 y 60 cabezas. Lo cierto es que las cosas están aclaradas, los dos no tienen nada, simplemente fue un karaoke que se sintieron juntos por coincidencia y simplemente, pues, cada quien hace las cosas por su parte. En todo caso, dice que ya cuando está todo claro, yo no hay más que comentar al respecto. Por ahí me dijeron que inclusive que hasta Yuribet le había molestado este tipo de insinuaciones, ¿no? Pero en todo caso, pues, ya. Ninguno de los dos tiene nada con nadie. Así está en claro. Son amigos, conocidos quizás y nada más. Armando está con esa nueva chica, dice que va a sentar la cabeza con ella en buena hora. Y en cuanto a Yuribet, por ahora no tiene un nuevo amor. En todo caso, usted saca sus pocas conclusiones, ya. Reportado para ustedes, Rey Vázquez, uno. ¿Qué es el primer amor? ¿Qué es el primer amor? Gracias.